Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Valeria. El día de hoy vamos a empezar con un cóctel que se llama Soy Fresa. Este cóctel es un Milpans. Vamos a empezar. ¿Qué es un Milpans? Un Milpan es un clarificado que vamos a utilizar leche entera y luego lo vamos a cortar con cítricos. En este caso lo hacemos con limón. Entonces vamos a hacer nuestro preparado que es ginebra, pisco, fresas, canela, pimienta de sancho pepper y pieles de limón. Lo que vamos a hacer es dejarlo macerar con azúcar durante 24 horas y al día siguiente le vamos a añadir la leche caliente y luego el zumo de limón. Lo que vamos a obtener va a ser esto de aquí. Es súper clarito y lo que hace también la leche es hacer el cóctel mucho más redondo, mucho más fácil de beber. Es un cóctel súper fácil de beber. Tiene todos los ingredientes que nos puede gustar a cualquiera. ¿A quién no le gustan las fresas? Por favor, son maravillosas. La leche que te va a hacer el cóctel muy balsámico en boca, muy fácil de tomar. Así que nada, este cóctel es el primero y vamos a seguir con el segundo. Vamos a seguir con un cóctel, ¿vale? Que yo me guío mucho en la coctelería clásica. Se llama Gin Fizz. En este caso vamos a hacer un dry shake, que es un shake sin hielo para emulsionar la clara y luego hacemos shake con hielo. Vamos a utilizar 60 mililitros de London Dry Gin. En este caso yo he hecho un sirope simple con pieles de limón para que sea un poco cítrico y hago una medida de 1,5-1, que es un kilo y medio de azúcar por un litro de agua. Este va 22,5 y 30 mililitros de clara. Es un cóctel muy sencillo y súper fácil de beber. Entonces lo que vamos a hacer es un dry shake, ¿vale? Cuando hagamos un dry shake es importante que lo emulsionemos bien, entonces vamos a hacerlo hacia abajo y con fuerza. Un ratito. Vale, lo tenemos. Entonces vamos a poner un poco de hielo. Y ahora le damos fuerte. Mi parte favorita. Abremos la costalera. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger el fine strain y el strainer. Este es el strainer, este es el fine strain. Esto lo queremos porque no queremos partículas chiquititas de hielo que nos molesten al beber. Y lo vamos a terminar con un top de soda. A mí me encantan las flores. Estoy tatuada entera con flores, entonces qué mejor forma de acabar que ir con unas flores de pensamiento. Y luego tengo tintura de lavanda. La tintura de lavanda es vodka, ¿vale? Cogemos lavanda seca. Yo las medidas que utilizo normalmente serían unos 20 gramos de lavanda seca por unos, no sé, unos 300 mililitros de vodka. Lo dejo infusión en el ron. Y ya está. Si queréis probarlo por aquí. Y voy preparando más. Este coctel es un Tweeted Mai Tai. Es un coctel que vamos a emplear tres tipos de rones. Rono oscuro, cacique y ron blanco. Añadimos también un poco de control. Y lo que vamos a hacer, yo ya lo tengo todo en premix, vamos a utilizar 90 mililitros. 30 mililitros de zumo de lima. Limón, limón. Luego, en este caso, yo lo que he hecho ha sido un Orjet. ¿Qué es un Orjet? Imaginaos un sirope con leche. Entonces, he empleado de la leche entera de Pascual. He cogido quinoa roja y quinoa blanca. Las he tostado a la plancha. Y lo que he hecho ha sido ponerlo en leche, ponerlo en la blender. Luego coger, dejarlo macerar durante un día, 24 horas. Y al día siguiente, cuando yo lo filtre, lo peso. Y lo que me da miel la báscula es la misma cantidad de azúcar que yo le voy a poner. Y vamos a poner 60 mililitros de Pascual. El tropical. Un poco de hielo. En este caso, también vamos a hacer doble colado, ¿vale? Yo voy a hacer palomitas. ¿Os gustan las palomitas? Hacemos palomitas. Aceite de girasol. Vamos a hacer la palomita normal. Entonces, tenemos nuestras palomitas. Tenemos el whisky que queremos que más nos guste. Y vamos a coger mantequilla clarificada. ¿Cómo se clarifica la mantequilla? La ponemos en un sartén. Luego la filtramos y ya lo tendríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger una licuadora o una blender. Vamos a poner nuestros ingredientes. Le vamos a triturar un poquito para que se mezclen absolutamente todos los sabores. Y luego eso lo vamos a poner en frío. Lo vamos a dejar 24 horas. El whisky va a extraer todo el sabor de las palomitas. ¿Vale? Y por medio de la mantequilla, que es la grasa, se va a quedar una sensación untuosa. Luego, aparte de esto, yo lo que he hecho ha sido que es un all fashion, ¿no? Un all fashion es un destilado, es azúcar y es un bitter. Entonces, yo lo he cambiado un poco y digo, ¿cómo puedo reversionar eso a una cosa que a mí me guste? Voy a utilizar el tamari, que el tamari es soja sin gluten, que se usa en cocina. Luego voy a coger miso, que es soja fermentada. Con el miso voy a hacer una tintura, que va a ser nuestro bitter. Con el azúcar, lo que voy a hacer es el sirope de tamari. Voy a coger soja sin gluten y le voy a poner azúcar moreno, porque me gusta. Y luego tenemos el destilado, que en este caso es whisky con palomitas. Vale, entonces, vamos a empezar. Y aquí ya tengo mi whisky de palomitas, ¿vale? Y también tengo mi sirope de tamari. Y lo vamos a terminar con el miso. Es un cóctel que requiere dilución, ¿vale? Así que si lo dejamos un poquito en el vaso con el hielo no pasa nada. Incluso se hacen luego más fácil de beber. Empecé a probar cosas. Dije, joder, ¿qué pasaría si cojo la nata y la infusión en té? Y digo, ¿y qué pasaría si hago un twist de un irish coffee y lo hago a mi manera, el que yo quiera hacer, el que a mí me apetezca? Entonces dije, ok, vamos a ver qué tenemos por ahí. En este caso, yo encontré un té de pascual, que es el té negro. Y dije, voy a hacer mi propio irish coffee, que en este caso va a ser escocés. Fantástico y maravilloso. Y lo vamos a añadir y lo vamos a cambiar un poquito, ¿no? Lo vamos a terminar con una nata macerada en este té. Así que, nada, me voy a poner a ello y os lo sirvo. Este ya sería para acabar, ya para dejaros en paz. Pero para que vayáis descubriendo que se puede hacer muchas clases en coctelería. Y no son tan difíciles, realmente. Es simplemente, pues, no sé, leer un poquito, hablar con gente. Y interés, ¿no? Es actitud. Un poquito ahora de sirope simple. Y vamos a añadir nuestro café. Lo vamos a revolver un poquito. Un poquito. Y vamos a terminar nuestro cóctel con hedgehog. En este caso, la nata, no le he puesto nada de azúcar, ¿vale? Porque como el cóctel ya lleva azúcar, pues le he dicho como que la nata sí, tal cual. Y no le voy a añadir nada más que el té. Bueno, y con esto acabamos la charla de hoy de Cocina Líquida. Espero que os haya gustado todo, que hayáis aprendido mucho. Cualquier duda, me hacéis saber. Muchísimas gracias. Gracias.